En realidad la idea nació entre varias personas que teníamos pensado hacer seminarios o por qué gastar tanta plata viajando, si podemos traer a los autistas acá. Nos reunimos, dijimos que podíamos hacer eso y nació la idea de la asociación. Fundamental es aprender todos, aprender más, dejar de hablar del informalismo. Tanto yo como casi todos los estudios o dueños de estudios o tatuadores de acá del Perú cometemos muchos errores en cuestiones de seguridad, en cuestiones de técnicas. Entonces la idea básica es operarnos todos profesionalmente, crecer todos en el ámbito profesional. Desde el más chiquito hasta el más grande, crecer todos. La asociación ahorita está aprobada por 35 miembros. Este lunes que viene es la nueva reunión y parece que van a haber muchos interesados más después de la semana que está en el seminario. ¿Qué es lo que hace a todos los autistas, tatuadores de ellos? Hay dos personas que tienen que ver como el arte de tatuaje. O algo de pie. Luis Alejandro Hernández, él es profesor de la APP y de la LDP. La APP es la más importante en todo el mundo. Él nos dio un curso de un seminario de bioseguridad, contaminación cruzada, y nos explicó todo, todo, todo sobre cómo tratar, limpiar, y qué hacer y qué no hacer con un cliente. Por lo beneficio que tiene el 100 miembros de la asociación, todos los seminarios que hacen de precio, de cuentos especiales en las convenciones, información actualizada, cursos, para actualizarnos más, e instrumentos por todos. Estamos organizando la primera convención nacional organizada por la asociación. Han habido varias, de hecho, creo que 10 convenciones nacionales antiguas, pero esta es la primera que organizamos nosotros. Con las mejores intenciones, es precisamente el mejor estándar actualizado para una convención.